Señor mío, protégeme y defiéndeme esta noche de todo mal y peligro que pueda rondar. Amado Dios, deja que tu presencia proteja mi hogar y la vida de las personas que amo. Señor, por favor, que tu amor nos envuelva esta noche, que mi hogar esté a salvo y que tus tiernos cuidados estén siempre con nosotros. Te ruego que llenes nuestro ser de tu paz y tu esperanza y haz que tu bendición permanezca en nuestra vida. Amén. Buenas noches. Hasta mañana. Amén.